Pues ya llegó el momento más delicioso y te estábamos esperando La Cocina con Enrique Santos ¡Bien! ¡Es un día de semana! Siempre un agrado estar con ustedes ¡Bienvenido! Las dos delísimas de la televisión Hoy es miércoles y es mi turno de cocinarles algo delicioso Bueno, antes que nada, antes de empezar Quiero mandar un saludo, un abrazo y unas felicitaciones a mi bisabuela Yo en cumple 98 años ¡Wow! Gracias a vos Mamá Amparito, te mando un abrazo, unas felicitaciones, muchas Y que nos dures muchos años más, ¿verdad? Sí, pues DJ, muchas felicidades a mi amparo ¡Qué, qué, qué, qué! ¡98 años, no hombre! Es madera muy antigua de Veracruz, ¿eh? ¡Muchas amparas! ¡Muchas amparas! ¡Muchas amparas! ¡Muchas amparas! ¡Muchas amparas! ¡Muchas amparas! Le mandamos un abrazote enorme, que se la pase muy bien hoy Que la consientan, que le cocine todos los gustos ¡Usted pida y orden! Y le mandamos un besote Un besote ¡Muchas amparas! Y bueno, ya diciendo las menciones, vamos a cocinar ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Mira, tenemos unas alitas Yo mis alitas ya las mariné Obviamente ya las tengo ya más alitas que nada Porque pues ya el proceso y todo Como las marino Limón, un poco de granulado de pollo Sal, pimienta Las dejo marinando Las frío posteriormente Ahorita vamos a dar una sofreída suave nada más ¿Sale? ¿Como cuánto hay que dejarlos marinando? Como un día Un día está bien O si te urgen para rápido, una hora Dale una hora, las marinamos Ya saben, granulado de pollo, limón, sal, pimienta Las dejamos marinar Las pasamos a la freidora Y ya las tenemos fritas ¿Ok? Muy bien Oye, si no me gustan las alitas y quiero los baules Ah, pues los baules Los baules se hacen Agárrese la pechuga La cortas en cuadritos La pasas por huevo Harina Perdón, harina, huevo Y ya sea un empanizado crujiente O un panko Depende de lo que busques Y ya las frías igual ¿Sale? Muy bien Ok, tenemos una salsa que va a ser una salsa de Miel De miel con chipotle ¿Sale? Es muy rica Vamos a ponerle Porque el chipotle no es como Súper picoso, ¿no? Porque hay muchos que luego le entran a la habana Y esas alitas pican muchísimo Ah, sí, sí Hacemos también unas Con el chipotle y con miel se me hace una Una combinación buena Combinación interesante Ok, tenemos aquí Y tenemos la miel ¿Vale? Miel de abeja, ¿verdad? Sí, miel de abeja Exactamente Miel de abeja, diría mi hijo Y ahí, por ejemplo, ¿cómo sé cuánta cantidad debo de echar? Bueno, aquí vamos probando Normalmente ya sé más o menos cuánto Ojo de buen cubierta que quieran Pero tú puedes ir probando Si quieres que te quede muy picosa O no tanto Pues le vas agregando la miel que necesites Ok ¿Vale? Oye, ¿esa cereza nos puede servir para algún otro guiso? Sí, para los bowlers, para las lechugas Sí, sí, sí O sea, así como un ladrecito O las bañanas Ándale, sí, la verdad sí, sí En la licuadora igual lo pueden hacer Sí, pero debemos de desintegrar si por bien el chipotle De preferencia sí, si lo quieren entero también O sea, depende del picor que tú busques, ¿no? Ok Ahí mira, ya quedó Ahí yo lo voy a probar ¿Qué tal? Sí, nos quedó bien Te paso más chipotle Está picoso, ¿no? Está picoso ¿Quieres un poquito más de miel? Agregale, Ana A ver Un poquito nada más Un chirris Dale, dale ¿Otro? ¿Otro? Sí, sí Ahí está Ahí está Listo Y ahora sí, mezclamos Estos que son de cristal Vas a los que podemos rellenar Ah, sí, claro Listo Ya va agarrando consistencia Servilleta Me quitaste mi chamba, Enrique Eso me tocaba Ahí está, mira Ya tenemos la salchita Para que no te manches No traes mi manilo ahorita Pero Ahí está, miren Ajá La salchita Exactamente Vamos a colocar las alas Tengo las alas Obviamente Vamos a colocarlas Va a brinquear un poquito Porque eso está caliente Están padres tus pinzas Que están tan largas Para que no salpique Sí, sí, sí Para que no salpique, ¿no? Entonces vamos a subirle Y miren Ya es mínimo Lo que vamos a hacer Aquí Muchas personas Lo que hacen es Después de fritas Ya nada más le ponen la salsa Y ya la sacan Entonces como que no tienen Mucho sabor las alas Y como que no se les impregna bien Las salsas ¿No? Que puedan poner Puedes hacer habanero mango Habanero chipotle Mango que ya viene en la época de mango Exactamente Y agregamos la salsa Incluso hasta puedes comer Se dice a mí las alitas con que me encantan Con este polvito ¿Qué es este cajón? Ah, con cajón Se me hizo agua la boca Mira, y como se impregna Su frita la ala ¿Tus redes sociales, Enrique? En Facebook estamos como Enrique Santos En Instagram como Enrique doble E Santos doble E al final Y Taller B-Live en páginas Síganos Y aquí ya las tenemos listas Recuerden que ya estaban Mira, yo también ya estoy súper lista Anita ya está apuntadísima Ah, ¿qué tal, eh? Están bien buenas, la verdad Ahorita voy a buscar La víctima no los va a probar Saludos, víctima Bueno, eso le pasa por irse solo Al mercado de Paragosas Ahí está, mira Me dijo Vero Que ahí le guardamos unas Por favor, Vero Este, no llegues tarde Porque luego venimos aquí Dice que creemos que por favor Tres para llevar, por favor Zanahoria y pepino Delicious Pues muchas gracias a todos Espero que tengan un excelente día Chau Chau